9 de la mañana, 27 minutos. Continuamos entonces con las super noticias del Valle. El senador John Milton está acompañándonos en la mesa de trabajo. Le agradecemos mucho también que esté en esta mañana, obviamente, el senador John Milton Rodríguez, porque vamos a tocar varios temas que tenemos con él. Buen día para usted, senador. Muchísimas gracias a ustedes. Es un placer estar aquí en tan importante cadena radial, con toda la mesa de trabajo, con el doctor Pava Camelo, con todo su equipo, y obviamente con toda la audiencia. Siempre un placer poderles compartir y servirles a ustedes. Juan Pablo Rodríguez también. Juan Pablo Ospina Rodríguez. Juan Pablo Ospina y Rodríguez. Senador, teníamos varios temas en el tintero que abordar con ustedes, entre los cuales está uno muy controversial en estos días, que es el aborto. Y más que ahora, aparte de todo lo que ha venido a raíz del aborto que se hizo en Popayán, vemos que también hay una proposición en la Corte Constitucional de pasar de 12 semanas a 16 semanas la fecha máxima para realizar este procedimiento. Y ahora, con lo que ha expedido la ONU desde el señor Bronuri, que ha expedido que ya está solicitando que de forma abierta despenalicemos y garanticemos el aborto sin ninguna limitación. No sé usted qué nos puede ampliar con respecto a este tema. Bueno, es muy importante que Colombia sepa que el aborto no puede ser considerado método anticonceptivo. El aborto es un lamentable procedimiento que acaba con la vida humana. Y por el contrario, lo que se está establecido como un derecho en la Constitución colombiana es el artículo 11 que defiende la vida, inclusive hasta la muerte natural, en todas sus etapas. Infortunadamente, las ideologías y el mal llamado progresismo nos ha metido en un concepto que no tiene nada que ver con temas ni siquiera científicos. Ojalá tuviera temas científicos de por medio, sería muy importante. Pero aquí no hay temas científicos de por medio, aquí hay un tema de ideologías al servicio de una gran agenda que se activó en el año 1995 a través de la ONU, con el fin de concentrar la riqueza en el mundo y favorecer a los más poderosos reduciendo la tasa de natalidad a través de promover por parte de George Soros, Bill Gates, y el Grupo Internacional de Crisis, o International Groupot, cuyo objetivo básicamente es generar políticas públicas de gobernanza mundial para reducir la tasa de natalidad. Y la manera es financiar grupos pro-aborto, grupos inclusive LGBTI, para reducir las posibilidades de natalidad en el mundo. Muchas personas que no tienen ese conocimiento de la globalización de esta, diría yo, maquiavélica estrategia, piensan que son financiadores de causas muy nobles. El derecho de la mujer, por ejemplo, que no tiene nada que ver, pero lo manejan de tal manera ideológica que lo hacen ver así. Y nosotros tenemos un profundo respeto por los derechos de la mujer. De hecho, consideramos que el Estado colombiano tiene que procurar unas políticas públicas, que en el caso de la mujer que ha sido violada, no solamente le entregue la opción de abortar, sino que nuestro proyecto de ley que vamos a radicar ahora en marzo, dice que el Estado debe restituirle derechos a la niña, a la joven, a la mujer que ha sido violada, garantizándole la permanencia de sus derechos de estudio, de trabajo, e incluso de entregar en adopción desde el embarazo a aquel bebé que está en gestación. Es decir, el Estado tiene que ser responsable, tiene que ser un Estado garante, porque no le garantizó la protección a esa ciudadana, y ahora el Estado no se puede lavar la mano diciendo, vaya aborto, que esa es la solución más importante. Senador John Milton Rodríguez, hay un caso, y digamos que se debate en Colombia, quienes están pro vida y quienes están en estos momentos con el tema del aborto. El aborto, hay que decirlo, es legal en Colombia. Tiene unas etapas de interrupción voluntaria del embarazo. Está permitida en nuestro país, reitero, desde hace 13 años, con la sentencia 335, y lo da solamente en tres etapas, que son cuando peligra la vida o salud de la madre, cuando se presenta malformación del feto incompatible con la vida y cuando el embarazo es producto de abusos, violación, incestos, transferencias de óvulo o inseminación no consentida. Y está también otro grupo, obviamente, que dice que debe de ser lo que pasó precisamente con Profamilia y con este fallo del juez, en el cual un bebé ya de siete meses, pues prácticamente para muchos es asesinado de la forma en que se dio. Por tardanza de la justicia, dice otro, porque hemos llegado a este proceso ya de degradación en nuestro país frente a lo que es el concepto de vida. Pero muchos también dicen que el gran problema que tenemos en Colombia es que estos abortos se están planificando, se están realizando de manera ilegal. Es decir, no con el respaldo de Profamilia, no con el respaldo del gobierno, sino a través de cualquier sitio o cualquier bodega que se implementan y ahí se están realizando abortos. Es decir, que hoy prácticamente sin las leyes se realiza el aborto. Si la sentencia C, no 335, sino 355, del 2006, quedó muy mal elaborada, supremamente mal elaborada. Es una vergüenza desde el punto de vista jurídico y constitucional la manera como los magistrados de aquella época manifiestan esa sentencia. No articulan con ningún código. Si usted observa, por ejemplo, el código penal, en su artículo 90, 91, 92, 93, y si usted observa, el código de infancia y adolescencia en su artículo 17, cuando la sentencia C355 sale, no articula ninguno de esos códigos. Los deja completamente desbordada, es una sentencia desbordada del orden jurídico en Colombia. De hecho, es violatorio el artículo 11. Lo que pasa es que la Corte Constitucional se ha tomado atribuciones que no tiene. La Corte es que ponele un tate quieto. Porque no puede ser que nueve magistrados se consideren los dictadores de Colombia y se lleven por delante los derechos que constitucionalmente, en el año 1991, se establecieron a través de una validación de la situación del pueblo colombiano que democráticamente se estableció. No. Entonces, esos son temas de excesos que se dan hoy en día que tenemos que corregir, obviamente, de fondo. Pero tiene que, prácticamente, diríamos, de que variaciones o apoyos por parte de la Corte, porque tiene casi 11 sentencias susecuentes después de la primera. Pero muy mal elaboradas. Cuando uno... El tema no es sacar sentencias por sacar sentencias. El tema es sacar sentencias dándole, obviamente, instrumentos al ciudadano. Le voy a dar un ejemplo muy concreto. Hablan de tres causales. Y hablan del riesgo de la mujer. O sea, que el riesgo de la mujer, la vida de la mujer y el riesgo del bebé, entonces, que prima el derecho de la vida de la mamá. Entre ellos, que, por ejemplo, la mamá se siente deprimida. Deprimida. Pero eso es normal en un embarazo que puede haber depresión. O sea, que cuando una mamá... Pero después. No. Durante y después del embarazo puede haber depresión. Que si se siente deprimida en el embarazo, ya está en peligro la mujer. Que ya está se siente en depresión. Que fue el caso de Popayán. Que en depresión ya hay un peligro para la mujer. Por el amor de Dios, ¿para qué están los psicólogos y los psiquiátricas? Entonces, acaben con esas carreras. O sea, si un psicólogo o un psiquiatra no es capaz de darle una atención a una persona que está deprimida o en depresión, y entonces no hay psicólogos y psiquiatras que sirvan, entonces ¿para qué sirve la carrera? Abramos el debate. Abramos el debate y abramos lo de fondo. Pero no nos hagamos por la tangente. Me parece muy bien lo que está planteando el senador. Abramos el debate. ¿Por qué? Dice Giovanni, muchos. Yo diría que todos pensamos que un aborto a los siete meses es un asesinato. Yo hago las preguntas que le gustaría al pueblo que se le hicieran. A ver, senador, usted considera igual que a los siete meses. O, desde el momento de la concepción, ya hay vida y simplemente yo he manifestado que podría, podría aceptarse el aborto cuando científicamente se certifique que viene un problema realmente. aunque hay niños que han nacido con el síndrome de Down y han sido grandes personajes, diría yo, hasta científicos. Entonces, eso lo pone a uno a decir, no, es que no se puede permitir el aborto. No sé, simplemente esto porque es lo que la gente en un momento se pregunta, por lo menos con la gente que yo trato, piensan de esta manera. Yo no, pues de pronto hay mujeres que sí se extralimitan diciendo, no, es que nosotros somos dueñas de nuestro cuerpo. Y digo, sí, ¿por qué no planificó entonces? Si hay todas las formas de planificar. Ah, pero es que ¿por qué tiene que ser la mujer? No, ¿y por qué no le dijo al hombre entonces que se pusiera condón? ¿O por qué no le dijo al hombre vaya, hágase la vasectomía? Entonces, esas inquietudes y ese es el debate realmente, senador, que yo pienso que se le debe dar a la comunidad y obviamente con el respeto que merece la mujer, pero que se tengan en cuenta estas situaciones. Vuelvo y repito, así científicamente se diga, no, es que viene deforme el niño, hay que mirar realmente si se permite ese aborto. Es lo que yo pienso, pensaría yo como médico. Por eso, gracias a Dios, no estudié medicina. En condiciones, doctor, y en eso es muy importante dentro del debate decir lo siguiente. Digamos que un procedimiento médico tiene todo el sentido cuando definitivamente no se desarrolló el embrión. Cuando, por ejemplo, hay inviabilidad definitiva por fuera del vientre. Hombre, que no tiene cerebro, que no tiene manera de sobrevivir por fuera del vientre materno, no hay manera alguna de que sobreviva. Hombre, son procedimientos médicos comprensibles, entendibles. O que la concepción está fuera del útero. Exacto, sí, que no hubo un desarrollo. Sí, cosas ya que se salen médicas, exactamente. Científicas. Pero lo que no podemos entrar aquí es a estar de acuerdo y aplaudirle. Yo cuestiono completamente los que dicen que son pro vida y aceptan las tres causales. Eso no es ser pro vida. Ahí me dio mucho dolor. Y yo cuestiono abiertamente a los gobernantes, alcaldes, gobernadores, presidentes de la República guardaron total silencio frente a la tragedia de Juan Sebastián. Total silencio. Alcaldes, alcaldes, gobernadores, presidentes de la República. Un asesinato de Estado. Se supone que son las autoridades que representan la ciudadanía colombiana. Y callados. La única que dijo algo fue la vicepresidente. Nadie más dijo nada aquí por Juan Sebastián. La semana pasada, ayer me enteraron, una cosa muy triste, de un bebé que lo abortaron casi cumpliendo los nueve meses en Tuluá, Valle. Oiga, yo digo, ¿cómo es posible que nosotros los que estamos en ejercicio de la política o en los medios de comunicación o en ejercicio de gobierno nos quedamos callados frente a lo esencial? Ustedes todos sabemos aquí que manejamos temas políticos. Sabemos que la política nació para que la gente dejara de estarse matando por diferencia de ideas. Ese es el sentido de la política. Y el sentido de lo inconstitucional es privilegiar los derechos básicos y naturales de la vida. Y el primer derecho natural es la vida. Estamos perdiendo la esencia de la política y hemos cambiado la política y la esencia de la constitución por temas ideológicos. Como bien dijo el doctor ahora, bajo el concepto del derecho del cuerpo de la mujer. La sociedad solamente puede ser viable si hay balance entre derechos y deberes. Hay derecho a la intimidad sexual, hay derecho a la sexualidad, pero hay responsabilidad y deberes con las consecuencias también de esa sexualidad. Senador, una pregunta. ¿Y no estaríamos también hablando de un problema del código de ética médica y de lo exegético que está siendo este implementado? O sea, si hay una implementación real de este código o si siquiera el código se adapta a la realidad social y a la realidad científica? Imagínense que el juramento hipocrático que hacen los médicos tiene una parte que dice que los médicos se comprometen a no suministrar abortivos ni participar de atentado frente a la vida en el vientre. Yo le hago una pregunta abierta a los médicos progresistas que tal vez me están escuchando aquí que nos llame, si es el caso. ¿Dónde quedó su cumplimiento a su mandato hipocrático? ¿Dónde quedó su ética médica? ¿Dónde quedó? Y yo sí cuestiono abiertamente a las que se le dan de progresistas y feministas que nos digan la explicación. ¿Dónde quedó la responsabilidad de su cuerpo, si es que lo están hablando así, de lo que está gestándose en su cuerpo? Ustedes son dueñas de su cuerpo, pero no dueñas del ser que se está desarrollando dentro de su cuerpo. Yo me pregunto, ¿dónde está el orden jurídico de este país donde se establece paternidad responsable inclusive desde el vientre? Si a una mujer la asesinan, analicemos eso, si a una mujer la asesinan y la mujer está en embarazo, la acentúa jurídica de sentencia sobre ese criminal es mayor la sentencia porque atentó contra una mujer en embarazo. Entonces, ¿dónde está el cuento? ¿Dónde está el orden jurídico y dónde está la asimetría jurídica en este país? Que para algunas cosas ideológicas decimos que el aborto es válido, pero para otros temas jurídicos y legales, ahí sí nos conviene generar la importancia de que esté en embarazo para que la sentencia sea más fuerte y entonces el cargo civil y penal para el culpable sea más grande. ¿Dónde está? Hombre, aquí tenemos una asimetría civil y jurídica delicada en Colombia. El debate hay que abrirlo pero a profundidad, no simplemente en temas ideológicos o religiosos. No, no. Ese es un tema de fondo. Ese es un tema constitucional. Es un tema de códigos. Es una justicia completamente desvertebrada. Que un código no se habla con el otro. Que este código no se habla con la Corte Constitucional y que la Corte no se habla con la Constitución. Qué vergüenza lo que está pasando con la Corte Constitucional, que no respeta ni la propia Constitución. Pues mire, hay inquietudes que dicen, perdón, Norberto, las personas, sobre todo las mujeres, muchas de las mujeres que están dentro del plano progresista, como usted lo denomina, que dicen que son los hombres opinando sobre el tema del aborto y que a las mujeres no se les ha escuchado. ¿Usted dentro de sus seguidores, dentro de las personas que han votado por ustedes, han hecho este sondeo, han hecho esta encuesta para poder llegar también a estas posiciones? Yo le digo a las feministas y las bebés que abortan, ¿dónde están los derechos de las mujeres que están por nacer? Si son tan feministas, en Colombia el 52% está demostrado en los nacimientos son mujeres. Entonces, aquellas que dicen que vienen los derechos de la mujer, ¿por qué no vienen los derechos de la mujer que está por nacer? ¿O es que esas no valen? ¿O es que esas no existen? Entre otras, mis damas y caballeros y opinión pública, todos un día fuimos un día. Todos aquí, todos sin excepción, todos. Un día fuimos un día. Todos un día fuimos un embrión, todos un día fuimos un feto, por el amor de Dios. Es que es como tratar de decir, no, el sol no existe, que el sol no salga. No, hombre, hay cosas naturales que usted no puede a punta de ideología engañar a la gente y manipular a las personas. Y llegó el momento, en verdad, vámonos a claridad del debate, vámonos a términos constitucionales, vamos a términos tan claros como los científicos, como los temas de la misma naturaleza. Es que no puede ser que hoy nos rasguemos las vestiduras defendiendo a León Júpiter, lo cual yo comparto, defendiendo las aletas de los tiburones, defendiendo el tema de las corridas de toros para que a los toros no los sacrifiquen, inclusive la existencia. Se desgarran las vestidas y invierten millonadas de toneladas de dólares para buscar vida en Marte. Y no defendemos la vida que existe en la tierra, por el amor de Dios. Y no nos hemos dado cuenta que nos han ideologizado. Y luego nos estamos quejando del mundo musulmán. Que por qué los musulmán están tomándose el mundo. Porque los musulmánes no les da pena tener hijos. A eso sí no. A eso sí no. Y luego se quejan de los judíos y los musulmanes. Porque son culturas que valoran la vida. Y luego pensamos los países en su desarrollo. ¿Nosotros qué tenemos que ver nosotros con las ideas de la OCDE? ¿Qué tiene que ver con el tema de las ideologías sobre el tema pro-aborto? ¿Por qué? Porque les interesa obviamente seguir dominando y controlando a los países en desarrollo. Porque un país en desarrollo crezca su tasa de natalidad por encima de dos o tres hijos. Escúcheme esto. Y tengamos administradores no corruptos. Administradores públicos no corruptos. Se le pasa rapidito a los países que conocemos como países desarrollados. Doctor John Milton. Le voy a hacer esta pregunta en su condición de pastor cristiano y de senador de la República. La Corte Constitucional definitivamente en Colombia aprobó unas condiciones por las cuales las mujeres pueden abortar. Sin embargo, usted dice, las mujeres no son dueñas de esa condición. No pueden hacerlo simplemente porque sí o porque la conveniencia o porque su situación no amerita que aborten. Desde esa condición que usted tiene, ¿usted tampoco estaría de acuerdo con esas tres condiciones que estableció la Corte para que en Colombia se tenga el aborto? Nunca nos lo preguntaron. Es que eso fue un abuso con el pueblo colombiano. Es un abuso que una Corte Constitucional tome vocería por 50 millones de colombianos que ya nos habíamos expresado como constituyente primario en la constituyente del año 1991 con el artículo 11. Entonces, el artículo 44, cuando el Código Penal, en su artículo 90, 91, 92 y 93 privilegia la vida, cuando el artículo 17 del Código de Infancia y Adolescencia privilegia la defensa del no nacido. Entonces, viene la Corte a esplavecer unas causales que no consultó con el pueblo. Obviamente, yo no estoy de acuerdo con ninguna de esas que dice, únicamente en el caso de los temas médicos y científicos, que es necesaria intervención médica, donde evidentemente la situación del neonato es imposible considerarla por fuera del vientre, donde hay una circunstancia ya imposible de definir. O se muere la mamá o se muere el bebé y tienen que tomar una decisión, hombre, uno de esos temas de carácter natural, científico, médico, tiene que comprenderlas, no las puede penalizar, porque son circunstancias extremas de evidencia física, médica y científica. Pero que a mí no vengan a decir que porque la mujer siente deprimida o siente depresión, entonces vamos a sacrificar al bebé. ¿No existen para eso psicólogos y psiquiatras? ¿No existe para eso un Estado que ha creado unas condiciones del sistema de salud con cobertura completa? No, hombre, nosotros tenemos que ser mucho más como ciudadanía, no quedarnos callados. Por eso apareció nuestro proceso. En el tema de Colombia Justa Libres, por eso no nos fuimos ni por izquierda, ni por derecha, ni por ningún lado, porque nosotros representamos a aquellos que por mucho tiempo esperamos que la gente que se suponía profesional en el tema político hiciera algo bien hecho y no lo estaban haciendo. Nosotros salimos para decir, vamos a hablar por el que no puede hablar y no nos interesa ni cinco y no vamos a negociar con nada. O sea, aquí tenemos que volver la ciudadanía, volver a pronunciarnos, volver a decir, hombre, no estamos de acuerdo con los temas, pero no, porque nos tratan de cavernícolas, de conservadores, de no sé qué cosas. Entonces no vamos a quedar callados, no más manipulación, vamos a defender la vida. Senador, pero es que usted nos habló de las tres de una, con la que yo respeto, lógicamente usted comparte el aborto. Hay una segunda, que es cuando existe violación. Cuando existe violación no es que la mujer conciba y crea que debe tener un hijo, sino que forzadamente la han obligado, o mejor, la naturaleza le ha obligado a concebir. Y en ese momento ese efecto que viene, ese ser que viene a la tierra, viene colmatado de cualquier cantidad de circunstancias que en un momento dado no son, digamos, propicias para tener una sociedad cambiante, amigable, etc. Porque se ha demostrado científicamente también, y desde el punto de vista de estas materias de convivencia y seguridad y de psicología y demás, que regularmente esos seres humanos concebidos bajo esas condiciones de violencia sexual y de todo lo demás, terminan generando, cuando ya están en este mundo, mecanismos de violencia y son generadores igualmente de violaciones, de maltrato, etc. ¿Veo que en esa condición usted tampoco la ve o sí comparte que eso se pueda tener allá? Perdón, Norberto, permítame, honorable senador, antes de que le responda. Bueno, yo digo, conociendo el ingenio de los latinos, ¿en qué momento se comprueba que fue una violación? Entonces una mujer que diga, mire, es que yo estoy embarazada pero fue por violación, entonces se le permite el aborto, es una inquietud simplemente al aplantamiento que usted está haciendo, que si al haber sido violada, entonces se puso la demanda, se tiene ya entonces a esa persona delincuente por ser violador en la cárcel, simplemente es mi apunte, mi inquietud respecto al planteamiento que le está haciendo al senador. Qué válido, pero yo sí lo dejo dentro de la estructura de lo que es la violación. Muy bien, bueno, analicemos primero, voy a compartirles esto que... Perdón, senador, un segundito, es porque veo que el senador no es simplemente por el hecho de ser un pastor cristiano, es que está planteándolo jurídicamente las cosas que ha planteado, entonces por eso es que hago mi intervención también respecto a esa parte jurídica del hecho de que una persona diga, una mujer diga, no, es que mi embarazo es porque fui violada, entonces ya, entonces sí, hagámosle el aborto. Ese es un planteamiento con todo respeto, senador. Muchas gracias. La condición, digamos, de ese análisis debe enfocarnos en los temas del debate jurídico y constitucional para podernos llegar a entender. A veces cuando las personas nos ponemos en los temas ideológicos o religiosos, ahí es donde nos enredamos en el debate y no debemos permitirlo. Respetable la creencia de cada persona, respetable la condición de cada quien. Analicemos el hecho jurídico. La violación fue un acto, fue un delito. Como delito debe ser denunciado. Pero el problema es, ¿quién es el culpable de la ocurrencia del delito? ¿Quién concurre al delito? Y quien concurre al delito no es el bebé que está en el vientre. Él no violó a la mujer. Entonces la acción judicial y la acción de restitución de derecho empieza por identificar quién es el causante de la violación, de la afectación del delito. En este caso, el hombre que hizo semejante conducta, que tiene que ser debidamente judicializado. Segundo, el Estado, porque el Estado no protegió a aquella mujer. No le dio las garantías de protección por falta de educación del ciudadano, por falta de la protección alrededor de la víctima, por falta de las circunstancias jurídicas que la cubriera. Entonces el Estado es llamado a restituirle el derecho a esa mujer cuyo derecho fue violentado. Y en ese orden de ideas, el Estado no tiene por qué eludir la responsabilidad de restituir un derecho. No es simplemente mujer, como usted viola, entonces venga la revictimizo y vaya y aborte. No, el Estado tiene que responder por esa niña, por esa joven o por esa mujer. Y tiene que garantizarle el derecho a la educación. Y tiene que garantizarle el derecho al trabajo. Y tiene que garantizar el derecho a la seguridad alimentaria. Y tiene que garantizarle el derecho, inclusive, a la protección de ese embarazo. De entregar, inclusive, si ella dice, yo no estoy preparada para ser madre, yo no lo quiero criar, no me siento capaz de hacerlo, el Estado debe acogerla. Y por eso es que el proyecto de ley que vamos a radicar ahorita, en el mes de marzo, como Colombia Justa Libre, dice que cuando la mujer no se siente preparada para ser madre, sea por violación, por tema psicológico, por tema psiquiátrico, el Estado debe considerar la posibilidad de dar el embarazo, inclusive del embarazo, la adopción de ese bebé. Es que el Estado se me está lavando la mano muy fácil. Es como la misma eutanasia, si quieren, luego lo hablamos. Pero hoy el tema de los derechos, ¿el Estado quiere salirse por la tangente? No, señor. El Estado tiene que restituir derechos al ciudadano cuando no le ha garantizado el derecho al ciudadano. Y en este caso la violación es un caso de esos. Y por eso consideramos nosotros que la violación no puede ser un caso aceptable para aborto. La violación tiene que ser tratado como una restitución de derechos del Estado a la ciudadana que no le garantizó el derecho. Es que vámonos a los detalles jurídicos y constitucionales. Aquí estamos pasando por encima de la ley y de la Constitución. Me quedé aterrado con el flip. Flip haciendo que es la parte que se herramienta usted de periodistas, lo cual yo respeto profundamente. Pero, por ejemplo, cuando el flip, cuando diferentes organismos, asociaciones, organizaciones, tratan y dicen y van por encima de la Constitución de la ley, y es como si un pastor o un sacerdote que por su condición religiosa quiere ser tratado con mayor condescendencia que porque es pastor o sacerdote. No, señor. Ningún ciudadano, independiente de su condición, está por encima de la Constitución y la ley. Y todos tenemos que respetar esa Constitución y la ley. Y reitero, es que el principio democrático de la existencia de la política y de una Constitución nacional es para que no nos matemos por nuestras diferencias de ideas. Y tenemos que volver y regresar al origen constitucional de las cosas, a la cosa constitucional. Y en este caso específico, la Corte Constitucional ha violado la Constitución. Y los ciudadanos hemos sido muy pasivos. Y hemos permitido que nueve magistrados sean nueve pequeños dictadores que nos imponen sus ideologías por encima de lo que la Constitución ya establece. ¿No le abre la puerta esta idea que usted plantea de que el Estado asuma la responsabilidad de esos niños que no se deben abortar, sino que deben nacer a las adopciones que se convirtió también en un negocio rampante en este país y en otros del mundo? Es allí donde yo digo una cosa, mire. El tema de la trata de las personas, que es un gran tema. La trata de, por ejemplo, como bien lo indicas, no solamente ocurre en el caso de los adultos. La trata de personas es un negocio que arranca inclusive con tema de mal manejado de los niños. Pero eso no quiere decir que un problema, que un problema que ocurre me desacredite la solución de otro. Estamos llamados precisamente a profundizar en los temas constitucionales, pero en la línea del derecho. En la línea del derecho, no en la línea del contraderecho. Es que el problema que tenemos ahora son temas de contraderecho, no líneas de derecho y de deberes. Que eso es lo que preocupa cuando las sociedades literalmente se van desbaratando. Permítame, hago un paréntesis frente a la información que tenemos. Vamos a ampliar un poco la transmisión frente a este tema que es importante. Ya el vuelo precisamente que trae a los colombianos que han sido repatriados de Wuhan ya salió, partió desde la India, precisamente sobrevoló el cielo español, aterrició en España. Y la noticia positiva es que hasta ahora siguen todos con un buen reporte de salud. Es decir, ninguno está sintomático, ninguno presenta. Están esperando ya el retanqueo para arrancar hacia Colombia. Continuamos, nueve de la mañana, cincuenta y cinco minutos, Humberto. A ver, Fabio tiene una inquietud. Sí, es que escuchando con detenimiento al senador sus sesudas interpretaciones, me saltó una duda en cuanto a que el problema no puede ser tanto en función de derecho, senador, con mucho respeto, sino un problema de ética social. Es decir, que esos funcionarios, porque es que ya están revestidos de toda una autoridad que la ley les ha dado, y por una mala interpretación del concepto de ética social, no de la ética que está tan revaluada, tan revaluada, sino de ética social de que nos hablaba Elton Mayo, que es el sentir personal, es decir, lo que mi conciencia me dice en un momento determinado qué debo hacer, que debe ir totalmente independiente de lo que la norma lo dice taxativamente. Hágalo, pero si su conciencia le manifiesta, y usted hacía mención a la hipocrática, ¿cierto? Sí, señor. Le está diciendo a ese médico, no lo debo hacer, y no lo dice. Para eso no necesitamos hacer reformas, para eso lo que necesitamos es una conciencia, crear una cultura de ética social que se nos está perdiendo, honorable senador. Totalmente de acuerdo, mire, usted ha tocado un tema que es trascendental, el tema de formación de conciencia ciudadana, ¿ustedes se acuerdan de aquel comercial, no me acuerdo si era Bancafé, que mostraban a la persona que se iba deteriorando, mira, que iba consumiendo roga, estoy hablando de un comercial como de los años 80, cuando éramos unos muchachos. No se une usted a ese combo del pubertano. Pero el tema de educación y conciencia ciudadana, mire, ¿hace cuánto no vemos un comercial pagado por el Estado que le diga a la ciudadana, mire, eso es un aborto? Nunca. Mire, así se succiona un bebé, mire, así se le quema químicamente el corazón a un bebé, mire, así es como se extrae un bebé, mire, así es como se degolla un bebé, porque un bebé ya de 7, 8 o 9 meses, la única forma es de degollar al bebé para poderlo sacar, eso la gente no lo dice, como si fueran terneros. Entonces, el tema es poderle educar a la ciudadanía y decirle, mire, sea consciente, ese es un aborto, usted quiere hacer eso, porque claro, la mujer cuando la llevan presionada, tiene que abortar, porque hay también tipos sinvergüenzas que dicen, no, usted aborte, porque yo no voy a responder por eso, porque al bebé le dicen eso, esa cosa, eso, eso no me va a acabar con la vida, no me va a acabar con mi posibilidad de estudiar, de educarme, de trabajar, y le llaman eso al bebé. Otros científicos muy modernos le llaman producto, producto, es un producto, el negociazo que tienen de tejidos, que tienen de órganos. Señores de Profamilia, muéstrenos el cuerpo de Juanse, muéstrenos el cuerpo de Juanse, entréguenlo, y ¿saben por qué no le entregan? Ya lo tienen negociado, ya tienen negociado el tema, ya tienen los órganos, ya tienen los tejidos, es un negociazo a nivel mundial hoy en día, inclusive te decía ahorita lo de la trata de personas, no solamente la trata de personas, la trata de órganos y de tejidos, ahí sí humanos. Ah, hágame el favor, no, eso no es un humano, ah, pero lo negocian como tejido humano, no, eso no es humano, pero lo negocian como órgano de un ser humano, tan raro, ¿no? O sea, la conveniencia de los negocios alrededor de la cultura de la muerte, desde el mismo vientre, que debería ser el lugar más seguro para la vida humana, el vientre materno. Mire, senador, pues este medio de comunicación se caracteriza por buscar la verdad, y creo que con usted hemos encontrado una forma diferente de manifestar lo que realmente sucede en nuestro país, lo que está pasando con la situación tanto de la comunidad, el chip que nos colocaron de pronto algunos, ahí sí muchos o pocos, respecto a la forma de ser bandidos. Entonces, eso nos lleva a decir, todo esto que se está manifestando, hay que dárselo a conocer realmente a la comunidad de esta manera, pero no es fácil, porque vemos que pasa algo, entonces aparece Aida Merlano, y arranca a señalar las corruptelas más grandes, pero no pasa nada, pero no se investiga, ¿cómo hacemos para que lleguen más senadores con ese criterio que usted nos está mostrando? El criterio de estudiar la Constitución, de estudiar las normas, de decirle a los funcionarios, apliquemos la norma, apliquemos las funciones que usted tiene. Porque es que esta mañana escuchaba yo la entrevista con el señor del Dagma, y sí, muy deportivamente, dice, no, es que para que los medios no exageren, fue que dijo, no, otra palabra, y yo dije, ¿cómo? No especulen. No especulen. Entonces, dije yo, pero se dejaron meter los dedos a la boca, ¿cómo así? Un medio que está dando la oportunidad de que explique lo que ha pasado, y nos trata de que estamos especulando, no, nosotros estamos buscando la verdad y siempre hemos buscado la verdad, y entonces yo me quedé con la inquietud, con el Dagma, y dónde está la responsabilidad de todas maneras con ese animal. Lo mandaron, y entonces ahora lo recogen, y no se dieron cuenta para dónde lo mandaban. No estudiaron realmente a quién se lo entregaban. Cumplieron con la norma de que es buscar que ese animal regrese a su hábitat normal. Es un peligro, pues mandenlo para la África. Si esa es la norma que existe. Entonces, por eso digo yo, honorable senador John Milton Rodríguez, ojalá los senadores se preocuparan por eso que usted se ha preocupado, y lo digo no por el hecho de ser cristiano, y porque yo también en algún momento en Alfa y Omega haya aceptado recibir a Cristo sin dejar de ser católico. Entonces, estudio la Biblia y digo yo cómo sigo buscando yo que el nombre de un programa que tengo yo que se llama Entre la Verdad y la Amistad, yo prefiero la verdad, porque es que sin verdad no hay amistad. Entonces, cómo encontrar realmente senadores que no tengan que esconder. A mí me da pena decir en el caso de La Costa, lo de los Herlein, lo de los Char. ¿Usted compró votos, senador? Ni uno solo, doctor Fabio. Ni tampoco acepté financiación de ningún grebo empresarial. Entonces, eso es lo que uno busca y desea para el país. Y seguiré planteando esto para buscar senadores que realmente estudien la Constitución y esos debates que se den. Yo no entiendo cómo le van a derrotar a ustedes esos planteamientos. Yo no entiendo. Sin embargo, lo van a derrotar. Pues se lo derrotan simplemente armando unas mayorías. ¿Por eso? De conveniencia. No, pero tengo entendido que incluso Centro Democrático, el senador Mejía, lo está apoyando. Tenemos una muy buena noticia para Colombia, pero muy buena noticia. Y se ha conformado un megamovimiento provida. Tenemos siete sectores de trabajo. Uno de movilización social, uno de manejo de medios, otro de conciencia ciudadana, otro de caso base, que es el caso de Juanse, otro de proyectos de carácter legislativo, otro de carácter jurídico y de demanda. Ustedes saben que ahorita están recusados los magistrados. Los magistrados están recusados. Ahí vemos las imágenes de este... Cuéntenos un poquito sobre esta foto. Sí, señor. Hemos hecho una bancada provida. Bancada que sumará cerca de 120 congresistas. ¿Quiénes la componen, el senador? La componen diferentes partidos. Hay que entender lo de 120 congresistas, ¿no? Que el senador está hablando de Senado y Cámara. Sí, claro. Entonces está. Congresistas de Colombia Justa Libres, que es nuestro partido, del Centro Democrático, del Partido Conservador, algunos de Cambio Radical, otros del Partido de la U, incluso de partidos alternativos. Es decir, esto apenas empieza. Y se están reuniendo. Y nos estamos reuniendo disciplinadamente, viendo los temas jurídicos, los temas constitucionales, los temas de conciencia ciudadana. Y nosotros estamos con... Nosotros no llegamos al Congreso de la República a ser unas figuras decorativas. Con Colombia Justa Libres nace como una opción de poder en este país. Vamos a tener candidato o candidata presidencial en las próximas elecciones. Nosotros no nacimos para hacer bulto ni para sumarle a ningún partido. Y tenemos la determinación y la decisión que ese 62% de colombianos que se han abstenido de votar van a encontrar en nuestro partido una opción que los va a representar. Aquí no somos ni de izquierda ni de derecha. Defendemos la vida, defendemos la familia, los principios y los valores. El campo colombiano es una sinvergüenzada que 40 millones de hectáreas de frontera agrícola, solamente 6 de esas 40 millones de hectáreas hoy sean productivas. Es el colmo en Colombia. Y eso no puede seguir pasando. Llegamos allí a defender las víctimas del conflicto armado y a defender la soberanía nacional. Cómo nos va a faltar el respeto la ONU, el alto comisionado de la ONU, por ejemplo, diciendo que no, que él solicita que se replantee el ESMAD. Es una falta de respeto con la soberanía nacional y el presidente de la República tenía que haberse manifestado hace mucho tiempo. Ya, lo hizo hace un momento en el cual dice que lo califica como una intromisión en el informe de la ONU, donde recomienda quitar al Ministerio de Defensa y dejar bajo el amparo del Ministerio del Interior el ESMAD. Es una falta de respeto. Yo creo que en eso tenemos de ancho y de largo, y con todo respeto lo digo de esa manera, porque a mí sí me gusta la actitud con la que usted le entra a los temas, sin ser lisonjero, porque usted ataca causas. Ay, lisonjero soy yo. No, 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 absoluto, porque usted no se debe al senador. No, porque yo le estoy reconociendo al senador el hecho de estudiar la Constitución, las normas, las leyes. Y eso es válido, además es un deber que debe tener el funcionario público, no faltaba más. Esas son las condiciones mínimas con las que se tiene que llegar. Pero yo digo, es porque no tengo reconocimientos políticos con usted para que de pronto se entienda más el tema es el que quiero llegar. Somos totalmente opuestos políticamente, para decirlo. Inclusive usted, Humberto, usted no es de esos partidos. Usted tiene una concepción de otra manera. Pero a lo que quiero llegar es que me gusta la manera de entrarle a los problemas, porque el gran problema que nosotros tenemos es que nosotros nos pegamos a las consecuencias de los problemas y no a las causas que son las que se deben atacar para realmente acabar con el problema. Y hablo en estas circunstancias porque uno de los grandes problemas que sí tienen todas las leyes del país es que estando en la Constitución, el derecho a socializar los proyectos de ley, ordenanzas y acuerdos, las corporaciones son en Esunas Merreír, porque no van directamente a ese pueblo que finalmente escoge y define la opinión de ellos. Y más, puede que hayan comunidades científicas, médicos, abogados, psiquiatras, psicólogos, todas estas personas y aún campesinos, porque allá sí que hay experiencia y allá sí que hay vivir para recoger todo eso como consecuencia de fortalecer la discusión de una ley en el Congreso de la República. Y por eso le digo que a mí sí me gusta que se le entre a los problemas de aprobación de una ley atacando la causa y no la consecuencia que al fin y al cabo es lo que ya pasó. Pero esto le llama a usted la atención porque cuando usted nos habla de una bancada provida y cuando hablamos de componer allí una cantidad de demás y yo sí que estoy de acuerdo y usted ya nos demostró con el candidato a la alcaldía en Cali que no lo retiraron y nosotros creíamos que esa vaina era para cañar y sin embargo se fueron hasta el final con Dani Rentería y con la misma candidata a la gobernación del Valle. Y eso muestra que por lo menos hay alguien que quiere mostrarle a Humberto una cara distinta a la política que hemos reclamado permanentemente. Usted en esa gran convocatoria que han hecho de bancadas y de senadores y representantes para tratar de abordar ese tema, ¿le entrarían como bancada a hacer posible que haya ese cambio que necesita el país a través de cambiar la primera magistratura? Yo creo que sí. ¿Y haya un proyecto en ciernes? Yo creo que sí, nosotros el que esté en política no puede andarse con falsas humildades ni con mensajes grises. Tenemos que ser claros. En el caso de Colombia Justa Libre tendremos candidato o candidata presidencial e iremos hasta el final de la primera vuelta. No vamos a estar que en la mitad, que alianzas, que con eso. No, 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 no. Este país necesita saber que aquí no puede haber más polarización en Colombia. Colombia necesita escuchar las fuerzas que no han sido escuchadas, el indígena que no ha sido escuchado, las negritudes que no han sido escuchadas, gente creyente que se cansó y se aburrió de los corruptos y que dijeron yo ese día domingo de elecciones déjeme intranquilo en mi casa. ¿Y si al presidente Uribe le llama la atención, senador? Mire, yo pienso lo siguiente para hablar claro. Este país hay que despolarizarlo. El presidente Uribe en sus procesos presidenciales pudo haber cometido errores y también aciertos como cualquier presidente. Pero uno no puede desmeritar la gente. Mire, todos tenemos que recordar en la época cuando el presidente Uribe empezó a gobernar que la gente ni siquiera podía salir de las ciudades, que le daba miedo ir a los centros comerciales. Eso no se puede olvidar. Ah, que los falsos positivos que investiguen. Es que nosotros en Colombia Justa Libre ni somos uribistas, ni petristas, ni nada de eso. Estamos cansados de esos sismos. ¿Hasta cuándo seguimos con esos sismos? Inclusive maltratando a esas personas. Porque es un maltrato hacia esas personas a la larga. Es quitarle y es quitarle la honra a las personas. No, señor, aquí Dios solamente hay uno. Los demás somos igualiticos todos. Y la Constitución dice que ante la Constitución de la ley todos somos iguales. Este tema de los sismos y que entonces ese es uribista y que el otro es petrista. Y matan por eso, hola. Matan por eso. ¿Hasta cuándo? ¿Qué dolor sentimos los colombianos de matarnos por pensar diferente? No, señor. El sano ejercicio de la política es el respeto por el ciudadano aunque piense diferente a mí. Yo aquí puedo tener al frente una feminista, una pro-abortista, y no tengo el derecho de ofender a las personas. Ellas tienen que dar sus conceptos. Yo daré los míos. Y la opinión pública tomará sus decisiones. Pero es que no podemos seguir nosotros agrediéndonos y faltándonos al respeto, inclusive en las redes sociales. Hay un principio hasta bíblico, si hablo algo de bíblico, me permiten compartir. Mire, la palabra dice de la abundancia en el corazón habla la boca. No, ahorita es la abundancia en el corazón también escribe en los dedos. ¡Qué cosa tan horrible! O sea, Jesús llamaba a la opinión pública. Hombre, debatamos sanamente, con respeto, así pensemos distinto. Pero, ¿por qué le vamos a mentar la madre al otro que porque piensa diferente a mí? O poner en duda su integridad personal. O decir que es un corrupto cuando no nos consta. No. Necesitamos tener la posibilidad de expresarnos con argumentos sin agredir las personas. ¿Y un poco dentro de la política se coloca usted en el centro? ¿De lo que es hoy una izquierda, una derecha? Ni centro ni derecha. Estoy aburrido de todos cuentos. ¿Y entonces cómo va? Yo le decía, mi causa es Colombia y mi causa son los colombianos. Y ahí me duele, son los colombianos, ahí no hay color político. ¿Cómo es posible que el sistema de salud en Colombia siga en las condiciones en las que estamos? Le pongamos a te quieto a eso. Y usted dijo una cosa muy importante, lo comentaron ahora. Que muchas veces estamos liando con las consecuencias, no hemos atacado las causas. El sistema de salud paralelo es solamente un ejemplo. Año 2015, pasamos de derecho esencial a derecho fundamental. El derecho esencial era, el Estado responde a la salud de los ciudadanos hasta donde le alcance el presupuesto. Derecho fundamental es, usted le responde al ciudadano hasta donde le alcance el presupuesto. Y el señor Santos fue irresponsable con el señor Alejandro Gaviria, que tanto se idolatran. Fueron irresponsables los dos. Porque cómo es posible que con un solo firmazo, dicen de un día para otro que ya pueden responder por la salud como un derecho fundamental en política pública. Y todos los que son responsables formulando política pública saben que en política pública, que se ataca un problema, se ataca para resolverlo, no para empeorarlo. Y que eso demanda un tiempo de implementación. Mire, el nuevo modelo de derecho fundamental de la salud demandaba mínimo seis años de implementación. Hola. Y fueron tan irresponsables que un día para otro dijeron, nosotros sí somos capaces de responder. Y mire cómo se dispararon las tutelas. Hoy tenemos en la Agencia Nacional Jurídica de Colombia demandas del sistema de salud y todos los que son los derechos, más de cuatrocientos mil millones de pesos que demandan más del cuarenta por ciento del PIB en reclamo de derechos ciudadanos. Eso no se hace, hombre. Es un engaño a la ciudadanía. Y nosotros salimos aquí para decir las verdades al de derecha, al de izquierda, al del centro, al que sea. Nosotros no vamos a negociar con nadie. La ciudadanía es nuestra causa. La salud tiene que reformularse. Miren, no puede ser que hoy el gobierno nacional nos diga a nosotros que el problema se soluciona con la ley de punto final y luego con generar ciertas primas especiales para las nuevas tecnologías que no cubren la unidad por capitación. Hombre, es una irresponsabilidad. ¿Por qué no reconocer que la unidad por capitación está necesitada, necesita ser revaluada? Que la relación de ADRES con las EPS y las IPS tiene que ser reformulado. Entonces, nos van a decir que entonces el 85% de las EPS todas son corruptas. Hombre, tampoco. No nos sacamos del caballo tan rápido. El superintendente de salud no ha sido respetuoso en aceptar nuestra propuesta. Reformule el modelo. ¿Cómo calculan la unidad por capitación? Muestre cómo lo hacen. Pero ese tipo de cosas que la ciudadanía no conoce, porque como le hablan tan raro al ciudadano, le ponen al ciudadano unos términos técnicos por allá rarísimos. Entonces el ciudadano dice, pues bueno, pues será así. Pero senador, ¿cómo va a lograr usted eso con una cantidad de congresistas que son financiados, precisamente en sus campañas? Por las propias IPS. EPS, laboratorios, clínicas, hospitales y todo lo que es el componente de la salud, ya que nos metimos en ese tema de la salud. Porque yo le quiero hablar al 62% de los colombianos que no quieren más en esa politiquería. Y aún al 38% que tienen que reflexionar y decir, ¿hasta cuándo van a vender su voto? ¿Hasta cuándo van a ser empresas electorales? Y yo le quiero hablar al 62% de colombianos. Yo creo en mis colombianos. Yo creo en mis ciudadanos. Yo creo en Colombia. Y creo que es el momento de levantarnos y hablar sin miedo. Es el tiempo de darnos la oportunidad de restablecer los temas sin demagogia. ¿A qué es la otra? ¿Cómo es posible que una candidatura presidenciales, aparecen candidatos presidenciales con semejantes fórmulas mágicas? Gente que ha estado 20, 30 años en la vina con fórmulas mágicas de un día para otro. Cuando todos sabemos, yo quiero contarles eso. ¿Por qué? ¿Por qué la Corte permite eso? Porque esta es la verdad. Esto es lo que le voy a decir la verdad. Mire, la Constitución y la ley, el presupuesto nacional y el presupuesto nacional son cosas que no tienen, tienen flexibilidad de máximo un 10 al 12% de la suma presupuestal. No tiene más. Y llega un presidente a decir que permite esta vida y la otra cuando sabe que no puede cumplir. Porque nosotros en Colombia Justa Libres, con nuestra candidata o candidato a la presidencia de la república, a la gente le vamos a decir, mire, según lo que existe en la verdad, eso se puede hacer y esto no. Y los cambios no se logran en cuatro años. Estas situaciones de 200 años de república, maltrecha por intereses egoístas y mezquinos, no se recupera en cuatro años. Eso es mentira. Aquí necesitamos levantar un movimiento ciudadano entre todos, ni de izquierda ni derecha, no, de los colombianos que digamos, demos la posibilidad a Colombia que fundamentada en la verdad, vamos a poder desarrollar un país. ¿Cómo es posible que nos metemos a la OCDE? Ah, con mentiras. A la OCDE nos metimos con mentiras. Presionamos unos indicadores de trabajo, unos indicadores de educación que no cumplíamos. Venga, les cuento una mentirita, por ejemplo. Para meternos a la OCDE, nos metimos diciendo que en educación teníamos cierto nivel de acceso a la educación superior. ¿Y sabe qué hicieron? No. Unos estudios, de esos cursos del SENA, le dieron registro calificado, como si fuera educación superior, y así colocaron, y alcanzamos el indicador. En trabajo, trabajo formal. No, que el que ya ha trabajado dos días en la SEMA ya tiene trabajo formal. Y con eso nos metimos con el indicador de trabajo formal en la OCDE. Ah, yo voté negativa la entrada a la OCDE. La voté negativa. Porque me pareció una sinvergüenzada. Ola, que con mentiras entremos, vaya y venga. Pero es que además de eso... ¿Cuánto nos cuesta eso? No, creo que son más de 4 mil millones de pesos por año para sostener la afiliación al clubcito de rico. La inscripción no más nos costó 49 millones de dólares. 49 millones de dólares. La inscripción. Es una sinvergüenzada, por el amor de Dios. Eso es como entrar al club del Rolls Royce cuando usted tiene un Renault. Usted no tiene nada que hacer. Usted no tiene que hacer nada allí sino tomar fotos, ¿oyó? Tomar foticos. Y el campo colombiano abandonado. Nosotros los colombianos somos capaces de crear nuestro propio modelo económico y social. Somos capaces. Si los comunicadores, si todos nos ponemos de acuerdo en lo que ustedes me dieron y me entusiasmó mucho lo que dieron al principio. Que queremos siempre trabajar sobre el tema de la verdad independiente de donde venga. Si nosotros privilegiamos la verdad, si privilegiamos y dejamos la pereza mental. Es que nos encantan que otros piensen por nosotros. Que nos digan cuáles son las nuevas tecnologías, cuáles son los nuevos modelos. Hombre, aquí hay gente pensante. Ustedes lo dieron también ahora. Ahora, nuestros verdaderos héroes son los campesinos. La gente quiere ver el tema rural y no los escuchamos. Mire, cuando uno escucha al campesino, y me he dado a la tradea de escuchar campesinos, y me dicen, mire, es que el problema nuestro es simple y llanamente, arreglenos las vías, hombre. Permítanos sacar los productos, hola. Permítanos hacer los fertilizantes a un mejor precio. Denos más placito en los créditos. Hola, cosas que uno ve que las puede hacer. Pero, ¿cómo? Eso no da votos, entre comillas. Porque el voto está amarrado a empresas electorales. Entonces, yo le hablo a 62% de los colombianos y le digo, hagámosle, hombre, que sí podemos. Y no endiocemos al político. Y el político no se haga endiozar. Dígale la verdad. Mire, en cuatro años podemos avanzar este trayectico. Pero es que entre cero y nada, entre cero y algo, es mejor algo. Pero algo que sea verdadero. A ver, yo le hago una pregunta, un momentico. A ver, yo quiero decirle al senador, de acuerdo a lo que acaba de plantear, que está bien, él nos respondió que no ha pedido que le ayuden financieramente a nadie. Ha conseguido sus votos, pienso yo, por su forma de llevar la palabra, de contener unos seguidores que le admiran esta forma de usted hablar. Y, pues, recordando a mi abuela, mi abuela decía, mi hijo, y Norberto ponía un ejemplo ayer, que el ganso pone el huevo en un charco. Ah, el pato. El pato. Ponen una cequea al huevo y solamente hace cua. Y solamente hace cua. Y la gallina, sí, pone un huevo y cacaraquea. Senador, pienso que en eso ha habido una falla de parte suya. Porque no veo, usted simplemente cacaraquea en su iglesia, o allá en las reuniones suyas, que son muchas las personas que van y que lo respaldaron por esa forma. Yo le invito a cacaraquea los huevos, senador, porque realmente, pues... Aquí. Me tiene... Sí, aquí tiene las puertas abiertas. No, 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 pues hay muchos medios de comunicación. No, pero le estamos obreciendo este medio. No, pero acá tiene... El escaleño, acá tiene su casa. Ya tendremos que hablar con él sobre ese tema. Y ya me entenderán por qué. Algún día le dije a Cristo, cuando empezó Alfa y Omega, o la cruzada estudiantil y profesional de Colombia con Néstor Chamorro, ahí conocí de Cristo. Entonces van a decir, ah, claro. No, pues claro que me identifico con esa política. Claro que me identifico con ese estilo, con esa forma de decirle la verdad a la gente y de buscar el porqué de las cosas. No lo que dijo Norberto. Entonces ya sobre las consecuencias. Ya para qué. Si ya se abortó. No, precisamente. Que yo estoy de acuerdo es con las causas, más no con la acción. Claro, es que hay que atacar la enfermedad, no hay enfermo. Déjenme de hacerle el reclamo al senador de que debe cacaraquear los huevos. Así le he dicho a los que han venido y que noto que tienen las ganas de trabajar realmente por la ciudad o por el departamento o por el país, que tienen que cacaraquear los huevos porque la gente no se entera de esto. Entonces usted tiene unos seguidores, pero no solamente por este medio, senador, hay que promulgar más ese estilo. Ese es el estilo que debe primar con todos los senadores, no solamente con usted. Esa es mi petición. Y pues miraba yo mi archivo y encontraba una carta de la que hablé ayer tal vez en donde le sugiero a toda la dirigencia política del Valle del Cauca que buscáramos un gerente para la ciudad de Cali. Un gerente, todos. Entonces allá tendríamos que llegar si nos acomodamos todos. Un gerente para el país. Que del centro, que de la izquierda, que de la derecha. No, nada de eso. Hagamos las cosas como deben ser, como está la legislación de nuestro país. Y si está mal legislado, pues cambiémosla. Pues retomo eso, Humberto, porque es que la pregunta que le hacía hace un rato y que de pronto escasamente la escuchamos acá, va en esa dirección. Mire, quedan unos pocos caminos. O usted se mete en una constituyente o en un referéndum para tratar de hacer ese tipo de modificaciones. O con ese grupo de congresistas de los que nos hablaba usted, que son una buena suma, indudablemente son una buena suma, son capaces de echar adelante la reforma constitucional política. Por ejemplo, para que haya una lista cerrada y una reforma interna de todos esos partidos. Porque es que no se puede hacer lista cerrada con una democracia de bolígrafo. Pero es que yo me refiero no solamente a la parte jurídica o la parte de la mesa directiva del país, que es el Congreso de la República. También hay que decirle a la gente lo que dijo el senador, o lo que hemos venido diciendo aquí. Es que los culpables somos también quienes votamos por un plato de lentejas, por un plato de lechonas, o por un tamal, que me lo recordaba en estos días un compañero que tuve en la Asamblea, dijo, es que yo me acuerdo cuando usted hizo el debate a una persona que hoy es un funcionario del departamento y que le colocaron el concejal tamal, porque yo dije, vea, yo soy tolimense y en mi casa mi mamá hace tamales y conté que le echaban zanahoria, pollo, cerdo, etc. Pero que lo vendan en una ferretería, si no, jodas, pues. ¿Cómo sacar adelante a esos senadores? ¿Qué camino le queda? Mire, yo le voy a hablar claramente. Nosotros tenemos que llegar la ciudadanía, que estamos aburridos y cansados con los juegos politiqueros de este país, a tomar el poder del país. Perdónenme que sea tan directo. Claro, debe ser. Ese 62% de ciudadanos insatisfechos tienen que encontrar en líderes que lo representen la posibilidad de reestructurar este país de fondo, no incendiando el país. Yo, con lo de Gustavo Bolívar y Gustavo Petro, yo no me identifico para nada. Uno no puede andar pensando que uno sigue siendo guerrillero ya estando en el Estado colombiano, en la legalidad. Uno tiene que tener respeto por las instituciones. O con un pensamiento narco, porque Gustavo Bolívar tiene un pensamiento de son narconovelas. O sea, yo eso sí no lo comparto. Uno no tiene quien se entiende. Pero es igual como echar dedo. Usted decía, ahora no le echemos dedo, pero entonces usted dice, echemos dedo a este. Cuando el uno le tira, entonces el uno dice que estos son guerrilleros y que el otro es paramilitar. Eso no es serio. Uno no puede cambiar un país a punta de estar destruyendo la honra o colocando el cuestionamiento sobre unas personas en particular. Este país es muy grande y no ha sido atendido. Y tanto no ha sido atendido que por eso la politiquería les ha funcionado. Con ese 38, 40% a punta de comprar bótico, les ha funcionado. Y nosotros no podemos ir bajo ese esquema. La lista cerrada no tiene posibilidad en el Congreso de la República, no nos digamos mentiras. Porque sobre todo, y nos pasó, nosotros fuimos y acompañamos, nosotros somos el único partido. Escuchen esto. Somos el único partido que tiene presencia en el Congreso de la República, en el Consejo de Cali, en el Consejo de Bogotá, entre otros, con lista cerrada. A mí no me pueden venir a los políticos tradicionales a cuestionar porque nosotros salimos con lista cerrada y no con lista abierta. Y tenemos toda la autoridad moral para decir que la lista cerrada sí funciona. Pero ¿qué está ocurriendo hoy en día? Que si usted sigue con lista cerrada lo van a desaparecer. Porque o todos nos montamos en lista cerrada o todos nos montamos en lista abierta. O si no, lo desaparece en uno completamente del mapa. Totalmente de acuerdo. Entonces, nosotros tenemos toda la disposición con testimonio, no con cuentos, con testimonio de que la lista cerrada debe ser la manera de hacer política en Colombia y que el Estado debe financiar las campañas y no pueden haber financiaciones privadas. Eso es un grave horror. Y agréguele que hay que imponer el voto obligatorio por una, dos o tres jornadas para que esta cosa se aprenda. Sí, porque es que el abstencionismo es lo que permite que haya la ilegalidad. Por lo menos llegamos al final en un punto de acuerdo. Venga, yo le digo una cosa. No le damos el debate de los votos de los militares. Pues aquí está diciendo Duque que está en contra. Acabo de decir que está en contra. No, yo no comparto con el presidente Duque eso. O sea, si le damos la posibilidad de la votación al desmovilizado, hágame el favor, y no le damos la posibilidad de la votación a aquel que nos defiende con su propia vida la posibilidad de expresarse políticamente, al menos en la votación. Que no haga proscientismo político, no hay lío. Pero que no pueda votar. Es el colmo. Mire, eso ya está superado en diferentes países del mundo. Pero al desmovilizado, si se le entrega el derecho al voto, y a nuestro ejército, a nuestra policía, no, me parece que es un desequilibrio total. Pues le hago una pregunta. Eso es de debate, pero una cosa es Dinamarca y otra cosa es Cundinamarca, me querido. Senador, vea, es que ahorita decía fe de municipios. Hay que tener en cuenta en eso de los militares. Cuando uno, yo estuve en la escuela militar, cuando se podía hacer quinto y sexto, o sea, soy militar retirado, pero si va a haber represalias respecto al comandante del pelotón que le diga, este pelotón tiene que votar por X, por C, por Z, o si no, tiene servicio especial. Entonces, eso hay que cubrirlo. Entonces, hay que cubrir todo, porque por lo que le digo yo, lo que tenemos en la mente, desafortunadamente, los latinos es la forma... Encontrarle la comba al palo, como dice uno. Por eso. El debate abrió, hay que abrir el debate. Yo creo que hay que abrir el debate porque el general Montoya usó precisamente todo el poder de general para determinadas cosas hacia los mandos inferiores. Y bien, aparecieron los falsos positivos. Pues, señores, tenemos la tienda en la mañana de 27 minutos. A ver, yo quiero hacerle una última pregunta al señor senador y es que el día de hoy en la mañana y ayer en la tarde el presidente de FEDE de Municipios sale con el proyecto, o pone en tela de juicio y en debate, prolongar a seis años el mandato de los alcaldes y gobernadores y también decir que se puede haber reelección indefinida de estos. Bueno, no, no, reelección sí no va a pasar en Colombia. Eso es un error y yo pienso que los pedidos cuatro años es más que suficiente. Cuatro años es más que suficiente. Está perfecto cuatro años, yo no comparto seis años. Llegamos de esa forma al final, pero mire, quiero mostrarles las imágenes precisamente en estos momentos de lo que es el despegue desde Caucasia, lo que fue el despegue de Caucasia. Néstor me colabora del avión que trae obviamente a esta hora a nuestro León, a Júpiter, ya para ser internado en la ciudad de Cali, en la casa de paso de fauna que tienen dispuesta para ellos frente a esto, pues han dicho ya el grupo precisamente ambiental y ecológico de Antioquia también acompañó todo este proceso de lo que ha sido el vuelo, vuelo que ya está a punto de llegar dentro de... Ahí está llegando a dónde. No, aquí está saliendo de Caucasia. Sale de Caucasia, así fue el momento en que despegaba de Caucasia, imágenes que nos están llegando. Obviamente agradecemos a la policía. Es decir que... No, ahora no se lo hace, ya que... Bueno, yo creo que ya está pronto por... Pues sí, por el director del ARMA dijo me voy para allá, para el aeropuerto a recibir a Júpiter. A recibir, eso fue lo que él dijo. Pues esperemos de que esto termine. Senador... Ah, pero ese es el avión del León. No es el... Sí, el León del León. Ese es el de Jumbo, el de Ciel del León. Bueno, no confundan... De Júpiter. Pero mire que todo coincide. El León del Júpiter y el partido del León, porque en nuestro logo es el León. Es que me hace reír, porque una vez en Comisión Primera... Sí, la diferencia es que, perdón, el León está muy mal. Está... Estuvo en un cuidado intensivo. En cambio, el partido del León, lo que está es más fortalecido que nada. Pero por lo que escuché, también está ya despegando con miras a presidenciales. El partido sí, claro. Bueno, ¿y qué viene para Colombia Justa Libre? Pero bueno, yo... Mire, ya lamentablemente hemos llegado, Juan Pablo, hemos llegado al final, tenemos unos compromisos... Lo haremos en otra oportunidad con el senador. Claro, ya le dije que hay que caracar los huevos. Déjeme decirle solamente una neta chiquita para terminar con buen humor. Mire, bueno, estaba en Comisión Primera y me dice un senador muy querido, muy amable, y me dice, no, pero es que los partidos pequeños hay que ayudarlos, porque los partidos pequeños hay que pesar. Entonces, cuando me tocó hablar, mi león, no, mire, tranquilo, no tenga pesada en nosotros, que si hubiera sido por pesar, nuestro logo hubiera sido un ratón, y no fue un ratón, fue un león. Llegamos a tener opción de poder en Colombia. Oiga, ¿y en qué vaso para ser el león? Señor... ¿En qué vaso para ser el león? El león significa varias cosas. Soberanía, el león significa autoridad, el león ruge, y a 12 kilómetros de distancia se escucha su rugido, y el león no conoce la palabra retroceder, siempre está avanzando. Yo le diría, Norberto, que estamos en una selva, y el león es el rey de la selva. Y en el caso cristiano, el león representa al Señor Jesucristo. Y, senador, queremos invitarlo indudablemente para que nos acompañe permanentemente a la mesa, sobre todo porque usted está trabajando temas importantes a nivel nacional y congreso, y qué bueno conocerlo. Sí, pero no lo vaya a volver ausentista, porque entonces empiezan a señalarlo de ausentista. Lo que sí le vamos a pedir es que... No, nos ubicamos en su tiempo. Gracias, muy amables. Lo vamos a invitar a que conozca nuestras instalaciones, y que mire que este medio de comunicación, por decir la verdad, también está señalado en algunas listas de algunos mandatarios. Nos falta el tema de hablar del Valle, del Cabo Calo, como vicepresidente de la Comisión Económica. ¿Cuándo vuelve? Comprometámonos, ¿cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo es jueves? Bueno, mañana voy para Catatumbo, como copresidente de la Comisión de Paz, que también soy del Senado de la República. Vamos a Catatumbo mañana a escuchar a la comunidad. Me hubo tanta violencia, tanto dolor que en la comunidad del norte de Santander. Yo creo que la próxima semana cuadramos. La semana entrante. Agéndenos. A martes, a miércoles, con mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia. Un gran Dios les bendiga a todos. Senador, y cerramos nosotros con la invitación a ustedes. En contados minutos se va a hacer el homenaje precisamente a Elcidas Martán Góngora, que es el compositor del himno de Santiago de Cali, un poeta caucano nacido en Guapi el 27 de febrero de 1920 y fallecido en Santiago de Cali el 16 de abril de 1984. A las 10 y 30 va a estar la ministra de Cultura, Carmen Vázquez, van a estar representantes tanto de la Secretaría de Cultura como de Convivencia y Paz con Dani Renteria para rendirle ahí precisamente en la plazoleta de Jairo Varela lo que va a ser este homenaje de algo tan hermoso y con lo que queremos terminar, Humberto, que es nuestro himno a Santiago de Cali. Pero antes del himno, permítanme, pues me voy a acompañar un rato al sitio donde está velando a la concejal Clementina Vélez Galvez, pues porque fui concejal con ella y pues fui su contradictor, diría yo, y debatimos pero nunca dejamos de ser amigos y esto pues me lleva a acompañarla hasta la última morada. Y anoche me lo preguntaron permanentemente, Humberto. Que Dios la bendiga y que la haya recibido allá en su sitio porque pues ella a sus seguidores los tuvo como una familia y luchó siempre por mantener de lo que usted decía que tiene como miles de empresas municipales y todo esto. Entonces fue una política que tuvo su estilo y tuvo su lucha y que hoy los liberales se sienten orgullosos, incluidos los que la traicionaron en la última elección y no la dejaron salir elegida, se sienten orgullosos de que ella ha estado en el partido liberal. Y a las 3 de la tarde serán sus exequias allí en la iglesia de San Fernando y posteriormente la cremación a la que ya es un acto exclusivamente de su familia. Y finalizamos entonces con este homenaje y a Norberto le quiero decir, mire, usted me señala siempre como conservador porque yo he dicho, yo vengo de cuna conservadora por herencia, por descendencia o por ascendencia, pues vengo de línea conservadora, pero recuerde que yo siempre me hice elegir por el movimiento de acción social y que la más grande votación la saqué con Henry Holguín de candidato a la alcaldía y él era liberal, yo conservador, el hincha del Deportivo Cali, yo de la América. De manera que he buscado siempre que exista esa unidad que estamos buscando hoy en nuestro país y que reclamamos que esta nueva generación, quienes son pensantes realmente, como es el caso de la invitación que le estamos haciendo al senador John Milton Rodríguez, que se vincule más, no solamente a este medio, a los medios de comunicación para que se siga predicando esa forma y ese estilo de política que respetamos y que queremos y que añoramos realmente quienes hemos hecho una política clara, limpia y transparente, porque ese fue el ejemplo de mi padre. Quiero contarle, senador, que mi padre fue congresista 32 años por el departamento del Tolima y que sus hijos cuatro hemos llegado al Congreso de la República y que hoy uno de los hermanos es embajador en la Argentina y que tenemos esa sangre de servicio al país. Obviamente hay alguno que ha disfrutado siempre de la burocracia y de esto de la designación que tiene que hacer la familia cuando no le gusta simplemente lo que hacen otras familias, de meter a su papá, a su cuñado, a su hermano, a su primo, a representar una comunidad que tiene obviamente la ilusión de un liderazgo. Senador, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, muchas gracias. Dios les bendiga y gracias por la invitación. La próxima semana, con la bendición de hoy, estaremos con ustedes. Y terminamos nosotros con este homenaje al compositor, decía Martín Góngora, con este gran himno, que es el que nos representa, el himno Santiago. Y a los...